Vamos a hablar de una situación que se dio a conocer hace un tiempo atrás sobre el lugar donde funciona el CEF número 13. Hubo una presentación de un proyecto por parte del Bloque Frente Renovador para conocer detalles de esta situación y cuál es la solución que se puede brindar. Pero vamos a hablar con quien es directora del CEF, está en línea Paula Galarza. Paula, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día a vos y a toda tu audiencia. Bien, todo bien, acá trabajando. Sí, en relación al tema que vos estás tocando, momentáneamente, como es bien sabido, no tenemos renovación de contrato en el lugar donde estamos funcionando hoy por hoy. Por ende, se había hecho una propuesta, o nos hicieron una propuesta que era factible de trasladarnos al campo de deportes donde funciona la escuela número 7, que es la escuela normal, para quienes conocen, es allá de Anfunes y Gardes. Pero funcionaría más que nada todo lo que es la parte administrativa, porque bueno, se estaría construyendo con el aporte del intendente municipal y demás, y bueno, obviamente los consejeros escolares. Nos propusieron hacer toda la parte de oficinas y demás como para que funcione lo que es guardado de materiales, depósito, y bueno, nosotros con todo lo que es la secretaría y demás. Pero bueno, después lo que son las propuestas deportivas en sí, en algunos casos depende de los horarios que tuviésemos libre dentro del campo, porque bueno, ahí como todos saben, funcionan las clases de educación física de la escuela, bueno, poder acomodar en base a los horarios libres y a los espacios que podamos disponer. Hasta ahora es la única propuesta que han recibido para continuar con la actividad en el CEF. Hoy por hoy, concreto, sí. Incluso, bueno, ya se trabajó con la arquitecta del consejo en relación a armar algo, una estructura, por eso te digo que es lo que está en concreto. Después las posibilidades que se barajan son posibilidades y todavía no hay nada en concreto, por eso no puedo hablar, pero ya te digo, hoy por hoy concreto es eso y en lo inmediato, porque bueno, acá estamos gracias a la buena predisposición de la gente del Club Calaveras y estaremos un tiempito más, calculamos que estaríamos terminando las clases, pero ya después, el año próximo, tendríamos que estar arrancando en algo que, bueno, no sé, acá donde está funcionando hoy por hoy. Bien. Paula, ¿cuántos chicos, cuántos adultos, cuánta gente hoy participa de las propuestas del CEF? Y más de 1.500 personas, 1.900 aproximadamente, teniendo en cuenta que tenemos horas propias donde, bueno, las propuestas son originarias o oriondas de acá de la institución y después se dan apoyos, lo que se llaman apoyos a instituciones donde o bien no tienen educación física o se refuerza alguna hora de educación física, pero más de 1.900 personas, sí, están pasando o trabajando con el CEF. Dentro de lo que es adultos, niños, adolescentes, hay varias propuestas, propuestas, ya te digo, que, bueno, que se dan acá dentro de lo que es el club, fundamentalmente adultos y adultos mayores, porque todo lo que es gimnasia para adultas, personas adultas y demás, se dan acá dentro de lo que es el club y, bueno, después otros por ahí se dan en playones o también estamos, por ejemplo, en la secundaria 6 o en la primaria 20. O sea, va dependiendo la matrícula y con la matrícula que se trabaje, dónde se da la propuesta. Claro. Pero hay varias que se dan acá adentro, que es lo que más nos complicaría si nos tuviésemos que trasladar, porque, bueno, llegado el caso vamos a tener que buscar algún espacio cubierto, porque, por ejemplo, lo que es gimnasia de adultas, al aire libre no se puede dar, menos en cierta época del año como es el invierno, así que, bueno, eso después vamos a tener que ir viendo qué posibilidades podemos barajar en cuanto a buscar espacios cubiertos, ¿no? Bien. Paula, bueno, queríamos conocer cuál era la situación al día de hoy, sabemos que los concejales están preocupados y ocupados en este tema, sabemos que es una gran complicación que el CEF no tenga su lugar porque la gente puede acercarse a hacer actividad en forma gratuita, en diferentes horarios, para todas las edades, hay muchas propuestas que es importantísimo, se mantengan, así que quedamos a disposición para difundir las novedades que vayan surgiendo. Dale, Andrea, gracias a ustedes por la preocupación y, bueno, en cuanto tengamos novedades o información o que nos hagan llegar algo, vamos a estar sabiendo a la comunidad, a hacer sabiendo a la comunidad, porque sabemos que realmente es una preocupación para muchos, así que sí, vamos a darlo a conocer en cuanto tengamos alguna propuesta concreta. Hoy por hoy ya te digo lo que te comenté y, bueno, gracias por el espacio, como siempre. A disposición, como siempre. Gracias, buen día. Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, esta es la situación, el CEF tiene casi 2.000 alumnos de todas las edades, con diferentes actividades que se dictan en forma gratuita.